Confieso que contigo quedé loco Desde el primer momento en que te vi Y ahora todas las noches me mato solo Pensando que tú estás aquí Al lado mío o en mi cama Diciéndome al oído que te gusta todo Lo que te hago en la intimidad Que pena que nada es realidad Mueca si supieras que sueño contigo Y quiero hacértelo a poca luz Ay si supieras que me muero por tener tu cuerpo No sé que de mí pensarás tú Y yo aquí loco por darte Sin ropa tenerte Si me lo permites quisiera o el amor hacerte Me gustaría estar contigo una noche entera Dándote va a ser Bajo la luna llena tú me dices Si tú quieres lo hacemos a tu manera No me importa bebé Me gustaría estar contigo todos los días Porque no princesa Una noche nos daría para hacerte todo Lo que el sexo te haría Mueca si supieras que sueño contigo Y quiero hacértelo a poca luz Ay si supieras que me muero por tener tu cuerpo No sé que de mí pensarás tú Y yo aquí loco por darte Sin ropa tenerte Si me lo permites quisiera o el amor hacerte Cierra la puerta Cierra la puerta déjate llevar Bebé no digas nada Si te gusta solo grita muerde duro la almohada Estás disfrutando lo que sientes Tú no me mientes lo sé Porque te tengo mojada La noche se hace corta Si me dieras un momento Quisiera brindarte toda la pasión Que por ti siento y ahora yo Me encuentro loco muriéndome por un poco Vendame un pedacito de ti Mueca si supieras que sueño contigo Y quiero hacértelo a poca luz Ay si supieras que me muero por tener tu cuerpo No sé que de mí pensarás tú Y yo aquí loco por darte Sin ropa tenerte Si me lo permites quisiera o el amor hacerte Y si me llamas yo voy Para mañana es tarde o el momento es hoy Me acuesto todo el tiempo soñando que te doy Y tú siempre me pides más Viendo como el sudor recorre por todo tu cuerpo Haciéndome adicto de tu olor, de tu aliento Tú y yo desnudo rozando piel con piel Confieso que contigo quedé loco Desde el primer momento en que te vi Y ahora todas las noches me mato solo Pensando que tú estás aquí Al lado mío o en mi cama Diciéndome al oído que te gusta todo Lo que te hago en la intimidad Que pena que nada es realidad Y acá si supieras que sueño contigo Y quiero hacértelo a boca luz Ay si supieras que me muero por tener tu cuerpo No sé que de mí pensarás tú Y yo aquí loco por darte Sin ropa tenerte Si me lo permites quisiera o el amor hacerte Por ahí dicen que Soñar no cuenta nada pero Yo haría lo que no tengo Por hacer este sueño realidad Baby yo estoy pa' ti Este es Junior El Gigi El Old Star J Esto es El Piquete Records